Tras haber sido la única detenida en un inicio y permanecer cuatro meses en prisión, la cadete Jocelyn S. recuperó su libertad. La decisión se anunció este 18 de enero, después de 124 días desde la detención de Jocelyn Sánchez, la cadete de la Escuela Superior de Policías, que fue la primera arrestada y vinculada por el femicidio de la abogada quiteña María Belén Bernal. No obstante, Jocelyn Sánchez no podrá salir del país. Así lo dispuso el juez. Es una de las únicas medidas cautelares que se dictó en su contra y estará vigente mientras dure el proceso penal por femicidio que tiene pendiente la audiencia preparatoria de juicio. Ahora se espera que en las próximas horas el juez gire el orden de la excarcelación y hoy mismo Jocelyn Sánchez pueda dejar en la casa en la que fue acogida, donde estuvo detenida desde septiembre. Nosotros estamos convencidos de que esta solicitud de audiencia efectuada por fiscalía se ha hecho, por supuesto, una vez que se han analizado todos los elementos del caso y se ha llegado a la conclusión de que no se justifica un día más la permanencia de Jocelyn Sánchez en un centro de privación de libertad. Asimismo, la defensa del subteniente Alfonso Camacho y otros procesados en la causa también solicitaron la revocatoria de medidas cautelares en su contra. Están no ha prohibido la salida del país y la presentación diaria ante la fiscalía, por lo que la justicia negó la solicitud. Con el audio que mi hija mismo graba, pero esa es la justicia y hay que respetar. Y las personas que digan que ahora es víctima, Jocelyn no es ninguna niña y tendremos que vernos en los tribunales para determinar en el caso de fraude procesal la omisión, por qué no le brindó ayuda. La estudiante fue detenida el 16 de septiembre de 2022, un día después de que la fiscalía le formuló cargos por la desaparición y la justicia. Le dictó una orden de prisión preventiva. Cinco días después del cadáver fue encontrado de María Belén en el cerro de Casitagua, a 20 minutos de la escuela de policía. La investigación se reformuló cuando Sánchez dispuso a ser la única procesada y detenida por el supuesto delito de femicidio.